Bueno, vamos a cambiar el orden de la información y vamos a meternos en lo que sucedió ayer con Cristina, ¿no? Se esperaba en el juicio por la obra pública lo que se denominan las últimas palabras, que yo la verdad no lo había escuchado nunca ese término, o quizás en los términos judiciales de Comodoro Pi, en la Justicia Federal de Buenos Aires, esto aparezca. Siempre se le da la posibilidad al imputado, en cualquier proceso judicial, que pueda hablar antes de un veredicto, de una sentencia. El concepto de últimas palabras a mí no me gusta mucho, ¿no? Bueno, fue irónica Cristina en ese tema. Bueno, y a mí me parece que es razonable, yo no sé si es habitual, a mí me parece que es razonable cuestionar ese aspecto. Ahora, ninguno de nosotros hemos accedido al expediente, lo que conocemos es públicamente lo que dijeron los fiscales, lo que señaló la defensa y lo que ha manifestado la propia Cristina Fernández. Ayer y esta mañana yo he escuchado algunas críticas que se decían, bueno, pero Cristina Fernández no salió a responder tal y tal. En realidad esas fueron respuestas que dio su abogado, ¿no? Que era lo que naturalmente iba a ocurrir. Hay aspectos técnicos jurídicos que lo responde el abogado. Lo que hizo Cristina Fernández ayer fue un posicionamiento político. Después planteó, no dentro del juicio, sino públicamente, 20 consignas que según la propia vicepresidenta refieren a las mentiras de la acusación. Y además hizo una asociación, Pablo, también con el intento de magnicidio. Y hizo una vinculación. Que también acá aparece otro elemento, ¿no? Porque ella señala que la chica, Brenda Uriarte, que está imputada y detenida, seguía al fiscal en Facebook. En realidad el fiscal no tiene las redes sociales. Y uno podría decir, ah, bueno, qué error el de Cristina. Y en realidad no, porque lo que plantea la vicepresidenta es que había una adhesión por parte de este grupo de los copitos o de la revolución y demás hacia el posicionamiento público del fiscal. Más allá de que ese sea o no su Facebook. Tiene que ver con la adhesión a determinado posicionamiento. Claro, porque recordemos que la movilización de Cristina que sucede justamente este intento de magnicidio frente a su casa es a raíz de esta causa, digamos. Es a raíz de esta causa, efectivamente. Es a raíz de esta causa. Bueno. Ha habido, o surgieron muchísimos elementos muy evidentes de lo que significó durante el gobierno de Mauricio Macri los procesos de persecución judicial y de, de hecho, hay un funcionario de Macri que está imputado, procesado y fugado por manipular estos contextos. Y también de la connivencia con determinados sectores mediáticos. Pero también es cierto que Lázaro Báez era un empresario de medio pelo que se convirtió en un multimillonario, ¿no? Favorecido por la obra pública. Ahora, cuando uno evalúa este aspecto, ¿lo evalúa integralmente o lo evalúa... Porque el juicio tiene que... Lo que se sigue es la situación de Lázaro Báez y de la propia Cristina Fernández. Ahora, cuando uno hace una evaluación colectiva, dice, bueno, pero entre los beneficios de la patria contratista estuvo la familia del ex presidente, ¿no? Históricamente. Acá lo que se está cuestionando es un modelo, una estructura, una manera de... Bueno, por eso... ¿De vincularse con el Estado o solo preocupa la situación de Cristina? Por eso corre... Esa es una lectura, ¿no? Por eso corre Cristina lo de la asociación ilícita en un gobierno democrático. Bueno, claro. Lo que dice Cristina, cada vez, cada causa, en lo que aparezco yo, hay una asociación ilícita. Ahora resulta que hay un grupo de personas que quieren matarme y no son una asociación ilícita. Se pusieron de acuerdo por redes sociales. Bueno, el concepto de la asociación ilícita es muy difícil de probar. Rara vez avanza, ¿no? Y aquí aparece como otro elemento a disruptivo. Y menos de una acción de gobierno. Efectivamente. En esta situación que tiene ribetes políticos, judiciales y demás, el próximo martes va a tener una sentencia. Sentencia cantada, escrita, ya dijo Cristina. Bueno, daría la impresión, ¿no? Acá hay jueces que comparten con fiscales espacios públicos que uno puede presuponer que se comparten espacios sociales porque tienen una mirada de la vida o de determinados aspectos políticos y sociales que también se comparten, ¿no? Incluso hay medios de comunicación que ya salieron a decir que podría ser una condena de seis años. Digamos, uno puede suponer que puede haber una condena o una resolución. Ahora, si vos tirás un número, ¿algún dato interno tendrás que tener? De algo que no sucedió, que va a ocurrir el martes. El martes. Bueno, pero ha ocurrido muchas veces, ¿no? Que se adelantan fallos judiciales. No sería esta, en todo caso, una excepción. Ahora, si Cristina es condenada, más allá del cimbronazo político y social que esto va a implicar, esto es un fallo de primera instancia, tiene muchísimas posibilidades de apelación. Cristina tiene fueros, por lo cual no va a ir detenida, pero además hasta podría ser candidata porque no es una sentencia que va a quedar firme el año que viene, puede ser. Es, digamos, este primer fallo lo que tendría es una connotación más política social que de impacto jurídico real. Y esto también hay que ver qué derivaciones genera. Y en esa lectura política, Pablo, la volvió a poner en escena. La volvió a poner en escena. Y hay algunos que dicen, ojo, porque hay algunos sectores que dicen, quizá no nos convenga una Cristina condenada porque se puede utilizar como un estado de victimización que termine favoreciéndola. Y por el otro lado, están los que señalan, esto es un sector, es una causa absolutamente manipulada, sin pruebas, en la que lo que se busca es simplemente la condena a Cristina Fernández. El laufer no ha sido una mirada antojadiza, más allá del caso en particular de Cristina. Hemos visto lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos, en particular lo que ocurrió en Brasil. Pero vamos a escuchar, vamos a leer en particular lo que te parece alguna de las frases que dijo Cristina. Dale. Y lo analizamos. Este no es un tribunal sino un pelotón de fusilamiento. Esta fue la frase con la que arrancó, además, ¿no? Así arrancó. Así arrancó. Dice, me quedé corta con el laufer en la primera instancia. Exactamente. Este no es un tribunal sino un pelotón de fusilamiento. Cristina señaló que no existe ningún elemento probatorio que la vincule con la causa. O sea, es... Acá hay una discusión que aparece con mucha fortaleza desde los términos jurídicos y que habrá que ver cómo se resuelven los fundamentos del tribunal en el caso de una condena. Uno podría suponer que si Lázaro Valle se vio beneficiado por decisiones de López como también se vio beneficiado Caputo y demás o Calcaterra que era imposible que Cristina no lo supiera. Esa es una lectura. Ahora, también ahí tiene que aparecer la manera de probar directamente porque después vos tenés que excluir otras opciones. Tenés que estar seguro de que Cristina fue la que lo mandó a hacer. Aparte, lo tenés que demostrar con pruebas. Bueno, ese es el factor que señalan... Desde el lado del kirchnerismo dice no se presentaron pruebas. Bueno, que es el más débil. Habrá que ver cómo lo fundamenta el tribunal en caso de una eventual condena. Como lo dije el 2 de diciembre del 2019 al comienzo de este juicio la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que está tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron dijo la vicepresidenta. La mujer que acompañaba a quien quiso matarme Brenda Uliarte lo que decíamos recién seguía al fiscal Diego Luciano en las redes sociales. Esto muestra la ligazón entre el fusilamiento y el intento de fusilarme del 1 de septiembre aseveró la vicepresidenta. Hay que decir que hay un contexto político y social que seguramente tuvo que ver con el hecho de que vaya una persona a Pripe dos veces el gatillo e intente matar a una vicepresidenta. Aquí no pensar que simplemente un loco que tuvo una mala mañana es una irresponsabilidad. La vicepresidenta eligió este enfoque global, político porque las defensas ya habían contestado todas las acusaciones. Es lo que decíamos la cuestión técnica ya fue respondida. de la causa la habían contestado los defensores. aquí hay un posicionamiento político. Cristina instantes después dio a conocer las 20 mentiras de la causa de la vida. Así las tituló que cuestionaron los argumentos de los fiscales Luciano y Sergio Mola. Tres jueces Rodolfo Caricova Corral Norberto Yarbide y Julián Ercolini me investigaron por enriquecimiento ilícito y no encontraron nada. Vivo en el mismo departamento que cuando nos fuimos con Néstor a vivir a Olivos. Bueno, aquí se pueden cuestionar muchos aspectos. Por ejemplo, la de Ollarbide en dos minutos la encajó o no. Pero es cierto que Canicova Corral y Ercolini que no son kirchneristas investigaron también este proceso y que en algún momento se hablaba de que había plata escondida no sé dónde en bodegas o debajo de la tierra y eso fue más un circo cinematográfico que la realidad. Después se pueden discutir cómo fue creciendo el patrimonio de los kirchner y para eso verlo objetivamente sobre los beneficios que pueden tener aquellos que tienen responsabilidades en el Estado. En la lectura del fallo el martes próximo los jueces Rodrigo Jiménez Uriburo Jorge Gorini y Andrés Basso fijarán la fecha en la que se irán a conocer los fundamentos de la sentencia pero el martes se va a conocer el veredicto. Después habrá que ver insisto los fundamentos porque en el caso de una condena habrá que ver cómo se la vincula a Cristina Fernández directamente con estas decisiones porque las obras fueron aprobadas por el Congreso Nacional y la adjudicación o adjudicación de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas no firmaba la Presidenta entonces allí se puede decir bueno pero nada se hacía sin que lo dijera la Presidenta bueno pero eso vos tenés que probarlo tiene que quedar probado en el proceso judicial ¿qué decía Luciani? bueno pero el que se ve beneficiado que es Lázaro Báez era una persona que tenía vínculos comerciales con Cristina ¿alcanza eso? ¿qué dice en la defensa? sí pero esos vínculos comerciales eran de muy baja monta de hecho era un acuerdo por el hotel de habitaciones del hotel y acá estamos hablando de miles de millones de pesos por eso ese es el tramo en el que habrá que ver cómo se resuelve jurídicamente está claro que para la Vicepresidenta esta fue una causa armada política y que lo único que buscó desde un principio es la condena Cristina tiene muchísimas otras denuncias y muchas de ellas que son denuncias claramente políticas que no tienen ningún sustento judicial en esta se focalizaban esta fue la que siempre más complicada estuvo claro en esta se focalizaban exactamente porque aparece Lázaro Báez fundamentalmente porque aparece Lázaro Báez y porque además está imputado José López que si bien después apareció que los bolsos que escondían en un convento tenían dinero que podía estar vinculado también con el macrismo era funcionario de Cristina era el segundo de Cristina Fernández en el Ministerio de Obras Puebles el segundo de De Vido de De Vido bueno ahí este es el escenario y la la realidad que ayer quedó en esta última instancia revelada y que habrá que ver qué sucede el próximo martes gracias Pablo a ustedes